Continuamos con el estrés, pero aquí se hace en diferentes maneras, aquí se hace keeping, se hacen varios estrés, porque todavía el cuerpo tiene que seguir estrechándose, vamos arriba, continuamos, keeping, 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 keeping arriba. Vamos, keeping, keeping arriba, keeping arriba, keeping arriba, keeping arriba, keeping arriba. Keeping arriba. Manolta, regresa ahí una vez. Vamos, keeping arriba, keeping arriba. Braseo, bolito para acá, braseo, vamos, quince el braseo, rodilla arriba. ¡No me la para! Vamos, go, por encima, por encima. ¡Cabrón, tío! ¡Ale sí, profesor! ¡Métreme, métreme! ¡Métreme, todo lo que eres uno siempre, vamos! ¡Métreme! ¡Salve! ¡Eh, no te dejo mal! ¡Métreme! ¡Métreme, métreme! ¡Métreme, métreme, tú lo que eres tú siempre, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos, profeta! ¡Como el apucho! ¡Chico, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Voy! ¡Vamos, Morota! ¡Colo de la, colo de la vez! El otro, una veloza, una veloza! Tiro. ¡Mi caos, tiro! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Rápido, 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 como dice Peter, rápido. Vámonos, ahí va. Arriba, arriba, más arriba. Dime, jodido, organización, derecho, derecho, organizado. Vámonos, organización, vámonos. Lo que yo quiero. Vámonos. 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 Vámonos, mano. Vámonos. Vámonos. Súbelo. Súbelo ahí. El otro. Súbelo ahí. Súbelo ahí. El otro. Vámonos. Súbelo. Go, 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 go. ¡Gracias! ... ... ... ... ... Vamos. Rápido. Eso se hace rápido, no se hace rápido. Es agilidad de piernas, agilidad. Agilidad. eso se llama agilidad tienen que hacerlos rápido la agilidad no puede ser lento porque todos no estamos haciendo nada. Vamos todos, vamos todos. Agilidad, vamos. Agilidad. Yo puedo llevárselo todo. Vamos. Vamos los brazos, vamos los brazos. 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 Con pie. Con derecho. Arranca con derecho. Siempre se arranca con derecho. Arranca con derecho. ¿Qué sigue? Arranca con derecho. Arranca con derecho. Arranca con derecho. Arranca con derecho. ¿Qué te digo? ¿What is it? El 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 ¡Vamos! 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 ¡Estás rey! ¡Vamos! 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 ¡Abra una pena! ¡Sabe! ¡Abra una pena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya!